Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¡Vale! Gracias. Le firme a gracias, 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 gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos al teatro, gracias por vuestra fidelidad y vuestra confianza en nosotros, pero la cultura es segura. Muchísimas gracias. Hay un certamen de teatro que se organiza aquí en Guardos, que organiza la montaña Valentina, que ha tenido a bien distinguirme con uno de sus reconocimientos. He pensado que qué mejor lugar que el escenario de este magnífico auditorio para que me sea entregado este premio. Entonces yo solicito la presencia de los responsables que tengan a bien acudir y me entreguen, como yo les llamo, yo les llamo a estos los monigotes. Me siento muy honrado porque me consta la labor, el trabajo, el esfuerzo de todo lo que aquel que se mueve, se inquieta, se preocupa y se la juega incluso por la cultura. Y eso siempre es muy de agradecer. Y ser reconocido por esa gente que tiene adelante o lleva adelante una labor como esta es particularmente emocionante. Gracias. Buenas noches a todos. Feliz año, bienvenidos. Gracias por haber acudido a disfrutar de esta fiesta de la cultura con mayúsculas y demostrar que la cultura es segura y no debemos olvidar que además estos espacios que estamos viviendo hoy aquí, como hoy, son de encuentro y que son necesarios para la evolución de la sociedad. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los que hacen posible la celebración de este evento, a las entidades públicas, a los ayuntamientos de Guardo, Belilla, Diputación, Junta Castilla y León y, como no, a Pentación Producciones también, a LRS Pro, personal de ANGU y técnicos del Auditorio Municipal. Querido amigo José Sacristán, Pepe, regresas hoy a Castilla y León en forma de tributo a uno de nuestros paisanos más ilustres, el genial escritor y gran maestro de las letras, Miguel de Libes, con cuyas obras muchos de nosotros hemos crecido en esta tierra. Y lo ha hecho como ya nos tiene acostumbrados, con una extraordinaria interpretación de Señora de Rojo sobre fondo gris, con la que lleva girando, con un rotundo éxito de público y crítica por todo el territorio nacional desde hace años y con la que hoy, nuevamente, le hemos visto emocionarse. Una obra que encarna a Nicolás y que suma a la larga lista de personajes a los que ha dado vida en sus más de 60 años de carrera sobre los escenarios. Un trabajo casi sin descanso, que le ha dado muchas alegrías, pero siempre impregnado de grandes valores, como la entrega, la pasión, la ética y la profesionalidad, ese potaje moral que usted llama y con el que nuestro colectivo se siente muy identificado. Querido maestro, hoy, después de una larga espera, celebramos la gala de apertura de la novena edición de nuestro Certamen Nacional de Teatro, aquí, en la Montaña Palentina, y tenemos el privilegio de hacer la entrega de nuestro premio Angu de Honor. Un galardón que le entregamos toda la familia, que formamos parte de la agrupación musical de Guardo, a la que se suman, como no podía ser de otra manera, todos los vecinos de un pueblo y de una comarca que acaman y sienten la cultura, y que ven en usted todo un símbolo de la cultura intergeneracional de nuestro país. Entendemos, maestro, que no es el Goya, que recibirás en unas semanas, pero confiamos en que a partir de hoy tenga un recuerdo especial para Guardo, la Montaña Palentina, para Angu, y para todas las gentes que tanto le respetan y le admiran. Esperamos seguir disfrutándole por muchos años sobre los escenarios, y nada más, solo me queda decirte que enhorabuena, maestro, y larga vida al teatro. Muchas gracias. Y la hace entrega, Juan Carlos Monge. Aplausos. 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 Ya, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. De verdad, no siempre los premios que tienen mayor repercusión son los que llegan más dentro del alma. Insisto, yo soy de pueblo, soy de Chinchón, y sé muy bien y tengo mucha honra de dónde y de quién vengo. Entonces, sé valorar estas cosas, no creáis que no. Sé lo que supone el día a día de ir luchando desde las pequeñas posiciones, desde los pequeños esfuerzos por la cultura y por el mundo del espectáculo. Agradezco sincerísimamente este reconocimiento, como afortunadamente suelo tener con cierta frecuencia en territorios, no solamente geográficos, sino artísticos, morales, territorios morales como este vuestro. Me siento muy emocionado y muy agradecido. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias. Gracias. Y ya para finalizar, maestro, dicen que los mejores recuerdos son aquellos que se llevan en el paladar, así que el Ayuntamiento de Guardo te va a hacer entrega, el alcalde, en este caso, de un montón de productos típicos de aquí. Fuerte aplauso. Feliz año a todos y gracias por su asistencia y mucha salud para el 2022. Feliz año a todos y gracias por su asistencia y mucha salud para el 2022.